Hola, soy Carolina Parralira, directora de la Escuela Estado de Palestina, y les quiero contar que nuestra escuela tiene una tradición musical que ha trascendido a toda la Comuna Estación Central. Para nuestra escuela la música es muy importante, ya que es una manifestación artística y cultural que permite a nuestros niños y niñas desarrollar su imaginación y su creatividad, y además potenciar otras áreas como son el área social y el área neurológica. En la actualidad, en nuestra escuela, contamos con dos profesores, Pablo Reyes y Francisco Concha, quienes trabajan con nuestros estudiantes desarrollando la actividad musical, actividad que verán reflejada en el siguiente video. Gracias por ver el 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 video.